Ahora dentro de mi colección de baños, mira, tiene hasta una especie de cuadro y para secarte las manos, una decoración toda en blanco, negro y rojo y el de las damas, este restaurante se distingue todo lo que es de cocineros y mira, la boca quiere decir que es de mujeres, una puerta totalmente negra y con un espejo Como siempre, impecable, todo en orden, papel higiénico, un cachito, todo impecable y el de los hombres es un bigote y todo lindo, imagínate con su música Adiós, fíjense Música 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 Música